¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a aprender cómo enviar criptomonedas de una cuenta de Binance a otra cuenta de Binance. Funciona normalmente para los pagos y es indispensable saber hacerlo. Realmente es muy sencillo. Tenemos que irnos aquí a nuestra cuenta de Binance. Si no tienes cuenta de Binance, te dejo en los comentarios la liga para que te hagas una cuenta. Depositas por tarjeta, por método P2P. Tienes que saber que para depositar tienes que estar verificado en la cuenta. Ok, entonces te vas a tu billetera donde dice Wallet, luego le das donde dice Fiat and Spot y te va a llevar aquí a esta sección de billetera. Ahora, normalmente les recomiendo que hagan pagos por medio de monedas estables como lo es USDT o como lo es BUSD. En este caso vamos a hacer un ejemplo con USDT. Creo que es la moneda que tiene más volumen y la que es más sencillo utilizar o que usan en más lugares. Tenemos nuestro saldo de este lado, nuestra moneda. Podemos tener $100, $50, lo que ustedes quieran, lo que vayan a querer pagar. Tenemos que darle clic donde dice Quick Draw o Retiro. La tercera opción en la sección derecha con letras amarillas. Y una vez que le doy clic en Retirar, me va a pedir una dirección. Una dirección hacia donde yo quiero enviar el dinero. Esta dirección me la tiene que pasar la persona a la que yo le voy a enviar, ¿verdad? Entonces, pues, para que ustedes sepan cómo se hace, vamos a regresar a nuestra billetera. Y ahora, para que yo tenga esa dirección, tengo que darle donde dice Depositar. Yo le doy Depositar, USDT. Digamos que ahora yo soy el ejemplo, yo soy el que va a recibir el dinero. Le doy en donde dice Red. Y tengo varias redes a elegir. Podemos usar la red de Binance Chain, la de Binance Smart Chain, la de Ethereum, que por ahora es la más costosa. Entonces, pues, no la usen. Solana, que es muy nuevo y mucho más rápido y barato. Y la red de TRX, que también es bastante sencillo y creo que es lo más usado hasta ahora. Por este ejemplo, vamos a usar TRX porque es bastante fácil, sencillo. Y digamos que no se van a complicar mucho. Le damos clic en TRX y me va a arrojar una dirección donde dice Adress. Esta dirección es la que yo le pasaría a la persona que quiero que me deposite a mí. ¿Ok? Entonces, la puedo seleccionar o aquí tengo un botoncito para copiar directamente esta dirección. Copio. Y una vez que tengo copiada esta dirección, pues, ya se la puedo enviar a mi amigo o a mi familiar que me quiere enviar dinero. ¿Vale? Y tú, como usuario, pues, solamente tienes que irte aquí a USDT, darle clic donde dice Retirar. Y ahora le pones la dirección que te está mandando tu amigo. Se la pones aquí. Y una vez que pones la dirección, tienes que seleccionar la red. Es importante seleccionar la misma red que tu amigo esté eligiendo para el envío. En este caso fue la red de TRC20. ¿Vale? TRC20 aquí, TRX. Selecciono esta red. Si se dan cuenta, las otras redes me sale que no hace match, que no puede tener una paridad o cuadrar el envío. Entonces, pues, tampoco se van a poder equivocar. Es muy sencillo. Seleccionamos TRX y aquí seleccionamos lo que queremos enviar. ¿Vale? Para poder enviarle 100 dólares a mi amigo y pagar un dólar de comisión. Le doy aquí que quiero retirar. Y me va a pedir que confirme la transacción. Les recomiendo que confirme sus datos. Le ponen clic en Continuar. Y ahora les va a pedir su código de correo, su autentificador de Google y listo. Cuando llegan estos datos, pueden enviar el dinero. Solo tienen que esperar un par de minutos. Es muy fácil, es muy sencillo. Es prácticamente gratis el envío. Será la misma comisión. Cualquier cantidad de dólares que ustedes quieran enviar. Bueno, espero que les haya servido este tutorial. Y los veo en otro video, chicos. Hasta luego.